El punto 2 del orden del día, moción sobre estudio y toma en consideración... Por favor, si guardan silencio, hay un público asistente al que aprovecho para darle la bienvenida a la Asamblea Regional. Vamos a pasar al punto 2 del orden del día. Moción sobre estudio y toma en consideración de creación de centros integrados de Murcia y Danza, en Murcia, Cartagena y Lorca, formulada por don Luis Francisco Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señor consejero, señorías, público asistente. Señorías, traemos a este pleno la moción para la creación de centros integrados de música y danza en nuestra región. En la actualidad ya funcionan con horario integrado los centros de Murcia y Cartagena, coordinando las actuaciones de los conservatorios con los institutos próximos. Pero consideramos que sería necesario ir a más, consiguiendo como mínimo la integración plena de las enseñanzas de secundaria y bachillerato con las enseñanzas de música, danza, arte dramático o artes plásticas, con una dirección única. Estos centros tienen como finalidad facilitar a los alumnos la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas elementales y profesionales de música con la de educación primaria, la de educación secundaria obligatoria y las de bachillerato. En un solo centro y con adecuaciones de currículum y horario que alivien la carga lectiva que anda a afrontar y contribuyan a encauzar su esfuerzo personal con vistas a la obtención de los mejores resultados. Así reza la Orden 3893-2008, de 31 de julio, por la que se regulan las enseñanzas y la organización y funcionamiento de centros integrados en la Comunidad de Madrid. Ya funcionan varios centros integrados en España de enseñanzas musicales, como por ejemplo el CIEM Padre Antonio Soler en Escorial y el CIEM Federico Moreno Torrova en Carabanchel. La experiencia obtenida en estos centros está siendo bastante positiva, como así lo demuestran los niveles obtenidos en las calificaciones de las pruebas de acceso a la universidad que sitúa a estos centros entre los primeros de la Comunidad de Madrid. Señorías, nuestra región se encuentra en los puestos de cabeza en cuanto a fracaso escolar, muy por encima del doble de comunidades autónomas como País Vasco, Cantabria o Navarra. Creemos que las iniciativas como estas nos ayudarían a salir de esta situación, pues los alumnos que siguen este tipo de estudios están más motivados, son más disciplinados y potencian actitudes más positivas hacia el trabajo en equipo, la coordinación y la colaboración. Así lo demuestran los Centros Integrados de Formación Especial Agraria, los CIFEA, en cuanto a formación profesional con los técnicos y personas que preparan y animan a seguir estudiando. Ciudadanos a nivel nacional y también desde nuestra región, estamos impulsando un pacto por la educación. Está demostrado que nuestro modelo educativo está obsoleto, como indican los datos, porque si nuestra región está a la cabeza del fracaso escolar, España lidera ese ranking a nivel de Unión Europea. Nuestro modelo educativo, basado en la competición y en la adquisición de conocimientos, de forma memorística no funciona. Hoy en día, todos nosotros y nuestros jóvenes, cada vez a edades más tempranas, llevamos todo lo que queremos o necesitamos saber en el bolsillo. Con un dispositivo como este, podemos tener todo el conocimiento al alcance de nuestra mano. Y nos estamos empeñando en decirles en las aulas que no se puede usar el móvil en clase. Esto me recuerda, como nos recordará muchos, cuando a la mayoría de nosotros, por la edad que tenemos, nos obligaban a hacer los exámenes sin calculadora, usando las tablas de conversión de logaritmos neperianos que se encontraban al final de los libros de texto. Algunos tenemos unas edades en las cuales se nos obligaba. Todo eso se ha corregido y ya no hay nadie que se vaya a usar unas tablas, por suerte. Señorías, la educación para el siglo XXI debe estar basada en la colaboración y la cooperación, para formar a los futuros profesionales que la sociedad y nuestras empresas demandan. Hoy lo que se demanda es el trabajo en equipo, empatizar con clientes y compañeros, saber comunicar, etc. En definitiva, nuevas habilidades para nuevos tiempos. Si comenzamos a trabajar en este sentido, nuestros jóvenes, además de sentirse más motivados, serán capaces de incorporarse más fácilmente al mercado laboral, porque se adaptarán más fácilmente a los cambios, pues estamos viendo que nuestra sociedad cambia a velocidad de vértigo. ¿Alguien no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Alguien no desea que mejore la tasa de abandono escolar? Como me han hecho llegar desde la AMPA del Conservatorio de Cartagena, a los cuales agradezco la presentación de esta moción, deseamos subrayar la importancia de estos centros integrados de cara al fomento de la educación musical y artística en general. Estamos convencidos de que la sensibilidad, la armonía, la disciplina, valores estos inseparables de la música y la danza, son rasgos que, igual que se desarrollan en los individuos, se pueden desarrollar en el ámbito sociocultural. Una región más volcada en el arte será una región más bella, más creativa, más culta y definitivamente más consciente de los intereses colectivos. Señorías, pretendemos que estos centros integrados no sean los últimos y que se sigan desarrollando centros integrados en todos los demás aspectos educativos y formativos, como pueden ser otras artes dramáticas, el teatro, o puedan ser, por ejemplo, también centros deportivos, centros integrados en la actividad deportiva. Señorías, trabajemos juntos por una nueva educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Para la presentación de la enmienda parcial 97-31, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ludeña. Gracias, señora presidenta. Señorías, la inclusión de las enseñanzas musicales dentro de las denominadas enseñanzas de régimen especial fue la LOSSE, lo que supuso su entrada de pleno derecho en el sistema educativo, algo de lo que hasta entonces habían carecido por completo. Los centros integrados nacen con el espíritu de integrar las enseñanzas artísticas en el sistema educativo y con el fin de proporcionar al alumnado una formación artística aún con mayor calidad. Estos centros tienen como finalidad facilitar a los alumnos la posibilidad de cursar simultáneamente, en su caso, las enseñanzas elementales y profesionales de música, en muchos casos con la educación primaria, educación secundaria obligatoria y con el bachillerato en un solo centro y con las adecuaciones del currículum y de los horarios, que alivien la carga lectiva que han de afrontar y contribuyan a encauzar ese esfuerzo personal que supone el estudiar enseñanzas de grado medio o superior con bachillerato, incluso con universidad. Un esfuerzo personal con vistas a la obtención de los mejores resultados. La promulgación de la Ley Orgánica 8.2013, de 9 de diciembre, la 11, así como su desarrollo reglamentario, ha modificado la ordenación de estas enseñanzas. En Madrid, por ejemplo, y en referencia a la orden a la que ha hecho referencia al diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, decirle que esa orden fue derogada y se modificó publicando una nueva orden de 17 de agosto de 2016. Una orden que, con la entrada en vigor de la 11, regularía este tipo de enseñanzas en la Comunidad de Madrid y que es la que hay en vigor en este momento. Ante los cambios legislativos educativos que nos trajo la 11 en general y en las artes y la música en particular, sumado a la política de recortes en educación que ha llevado a cabo el Partido Popular, estamos viendo cómo la marginación y la devaluación de la música está afectando de forma muy negativa en toda la comunidad educativa. La política ajustada de recortes unida a la 11 limita y restringe la carga lectiva de la música en el currículum. Deja la música en un panorama desolador. Por ejemplo, y hablamos de centros integrados, se han nombrado los de Madrid, pero en la Comunidad Valenciana hay cuatro centros integrados. Pero ya que estos centros integrados que se proponen por el Grupo Parlamentario Ciudadanos no van a satisfacer toda la demanda existente en la región de Murcia, nosotros hemos querido sumar una enmienda de adición. Una enmienda de adición que me gustaría que el Grupo Ciudadanos en su intervención se pronunciara, se acepta, no. Una enmienda de adición que, para que no solo aquel alumnado que vive en las grandes ciudades pueda tener acceso a estos centros y horarios, y decir que hay cinco conservatorios de música más en nuestra región, aparte del de Cartagena, el de Murcia y el de Lorca. Conservatorios que están ubicados en Caravaca, en Jumilla, en Cieza, en San Javier y en Molina. Por eso nosotros hemos sumado esta enmienda para instar al Consejo de Gobierno a la implantación de horarios integrados en al menos un centro de estas localidades donde exista un conservatorio. Así como para la implantación de becas de transporte para todo el alumnado que desee estudiar en un centro con horarios integrados, facilitando así que no sean los alumnos solo que viven en las grandes ciudades los que tengan acceso a estos centros integrados, ni a horarios integrados. Lo digo con conocimiento de causa. Yo he sido estudiante de un conservatorio y vivía en una localidad muy alejada de la ciudad, en Morataya. Quiero que todos los alumnos de Morataya, de Caravaca, de Cejín puedan tener acceso, por lo menos si no a un centro integrado, a un horario integrado para garantizar así la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación de todos los alumnos y alumnas. Por eso hemos presentado esta enmienda. Una enmienda que esperemos que el Grupo Ciudadanos sume a su moción y así poder garantizar que todo el alineado tenga igualdad de condiciones y que se acerque la música y las artes a todos los alumnos y alumnas de esta región. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu. Gracias, señora presidenta. Señorías, con esta moción que trae Ciudadanos a la Asamblea lo que se hace es una petición a la Consejería de Educación para crear centros integrados de música y danza con enseñanzas secundarias y bachillerato en Murcia, Cartagena y en Lorca aprovechando las infraestructuras existentes de los conservatorios de música públicos en dichas ciudades. Tal y como entendemos que está formulada la iniciativa parece una propuesta sensata aprovechar el modelo aplicado en la Comunidad de Madrid en el año 2008 a partir de las posibilidades reguladas por el artículo 47 de la ONCE que no se nos puede olvidar no ha sido modificado de la LOE, perdón, que no ha sido modificado por la ONCE. Precisamente es la ley, la propia ley orgánica la que establece que son las Administraciones educativas regionales las que tienen que adoptar las medidas de organización y ordenación académica oportunas entre las cuales incluye las convalidaciones en virtud de la orden ministerial EDU 2739-2009 de 1 de octubre de 2009 y el Real Decreto 242-2009 de 27 de febrero por el cual se establecen las convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de música y danza y la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Pero hay más fórmulas. Señorías, está junto a la convalidación que recoge el artículo 47 también la apertura de la integración de horarios o la creación de centros integrados con el objeto de facilitar que los alumnos puedan cursar simultáneamente todas estas enseñanzas las referidas a los conservatorios de música y danza la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato. Como consecuencia, efectivamente, la Comunidad de Madrid publicó la citada Orden 3893-2008 por el que se regulan las enseñanzas y la organización de estos centros tal y como fundamenta la moción de Ciudadanos. Pero también es verdad lo que dice la señora Ludeña de que esa orden ha sido derogada el pasado 30 de agosto. En esa orden lo que se hacía era crear dos centros integrados las enseñanzas artísticas de música primaria y secundaria de San Lorenzo del Escorial con un decreto 73-2003 y el centro Federico Moreno Torrova para integrar todas las enseñanzas del conservatorio y de enseñanza secundaria. Esa orden se ha modificado con la 2579-2016 precisamente porque la LOMCE, aunque no modifica el artículo 47 de la LOE, lo que hace es cambiar los currículum y la ordenación académica de las asignaturas tanto en la enseñanza secundaria como en las enseñanzas de conservatorios. En la región de Murcia, sin embargo, en el año 2009 se decidió regular a través de una orden un modelo distinto que también es perfectamente compatible con el que se plantea aquí. Se creó el programa Horarios Integrados que es un programa específico de la comunidad autónoma en la región de Murcia en el que se planteaba fundamentalmente hacer facilitar de alguna manera cursar simultáneamente estas enseñanzas racionalizando la jornada escolar de estos alumnos mejorando, por tanto, su rendimiento académico y buscando la optimización de los tiempos escolares para los alumnos y para sus familias. Esto se aplicó en los conservatorios de Murcia, del Conservatorio de Música, no en el de Danza de Murcia y el Instituto del Carmen, así como en el Benarabi de Cartagena y el Conservatorio de Cartagena. Por tanto, nos parece que es una fórmula perfectamente viable y compatible con la que aquí se plantea. Precisamente como hay que hacer esa adaptación y precisamente porque es exigible una nueva normativa desde la región de Murcia, deberíamos ser audaces y plantear la integración, no solamente de los centros como propone Ciudadanos, sino también continuar con la propuesta existente aquí en la región de Murcia de integración de horarios. Y así se podría incluir también la enmienda planteada por el Grupo Socialista, de tal manera que el modelo que tengamos en la región de Murcia sea un modelo mucho más integral y mucho más facilitador. Tenemos posibilidades precisamente en el municipio de Murcia, entre el Instituto Cascales y el Centro Conservatorio de Danza, el Instituto del Carmen y el Conservatorio de Música, el Benarabi y el Conservatorio en Cartagena, igual que en Lorca y el Rosginer, y muchísimos otros centros en los que se pueden integrar horarios con los conservatorios. Hay muchas fórmulas. Sumémoslas, seamos creativos y facilitemos la vida a los estudiantes y a las familias. Muchas gracias. Gracias, señor Urgalburu. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, presidenta. Señorías, la moción que ha traído esta mañana el Grupo Ciudadanos a debate a esta Cámara trata de un tema importante para la educación en la región de Murcia y ya adelanto que vamos a votar a favor de esta iniciativa. Alrededor de 2.100 alumnos están cursando durante este curso 2016-2017 las enseñanzas profesionales de música en los conservatorios de la región, lo que ha supuesto un aumento del 2,3 respecto al curso anterior. En el curso 2011-2012 fue el año en el que se inició el programa de horarios integrados que ya se ha hablado aquí esta mañana y eran unos 1.700 alumnos. La mayor parte de estos alumnos están estudiando simultáneamente educación secundaria obligatoria y bachillerato, lo cual les exige un esfuerzo, dedicación y sacrificio adicional. Aquí esta mañana se ha hablado también del fracaso escolar, que creo que en este debate no cabe, porque precisamente estos alumnos que simultanean sus estudios de música, danza con los estudios de ESO o bachiller, precisamente estos no fracasan. Los nuevos decretos autonómicos de la educación secundaria obligatoria y bachillerato, publicados en 2015, incluyen sendos capítulos destinados a la compatibilización de estas enseñanzas. Por primera vez, estos decretos autonómicos encomiendan a la consejería competente en materia de educación impulsar el desarrollo y la aplicación de medidas de ordenación académica y de organización que facilitan al alumnado cursar simultáneamente las enseñanzas profesionales de música y danza con la educación secundaria obligatoria o bachillerato. En estos decretos se especifican las siguientes medidas. Convalidación de asignaturas, fragmentación del bachillerato, medidas de organización que favorezcan las jornadas escolares continuas, en las que se coordinen los horarios de ambas enseñanzas. Mi grupo entiende que debemos ir más allá de esto y que el Gobierno tendrá que elaborar una orden que desarrolle las medidas que favorezcan la simultaneidad de enseñanzas. Mientras tanto, se están aplicando las reguladas en la orden 9 de noviembre de 2009 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen convalidaciones y exenciones entre las enseñanzas profesionales de música y de danza, así como con educación secundaria obligatoria y bachillerato, entre las que incluyen liberalización de la asistencia a clase para el alumnado que se le convaliden asignaturas, facilitación de espacios que reúnan condiciones aptas para el estudio donde puedan permanecer en horario de estas materias, compatibilidad horaria. Además, desde el curso 2013-2014, en los ocho municipios donde radica un conservatorio de música, existe un instituto de escolarización prioritaria para el alumnado que curse las enseñanzas profesionales de música. En el desarrollo de lo previsto en el artículo 86 de la LOE. Anteriormente, solo se tenía previsto en Murcia y Cartagena. Como he señalado antes, la aportación específica de esta comunidad autónoma es referente a nivel nacional. Ha sido la implantación y desarrollo desde el año académico 2012-2013 del programa Horarios Integrados, que permite la integración de los horarios de la educación secundaria y las enseñanzas profesionales de música en jornada de mañana, organizada en siete franjas horarias. Este programa se ha implantado, como se ha dicho aquí esta mañana, la escolarización prioritaria en Cartagena, en el IES Benaray, con 90 alumnos, y en Murcia, en el IES del Carmen, con 220 alumnos, muy cercanos ambos centros a los conservatorios, lo cual permite la aplicación de todas las medidas establecidas en la citada orden de convalidaciones. El programa es pionero a nivel estatal, el programa de horarios integrado. Con posterioridad, se han desarrollado iniciativas similares en las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Valencia o Baleares. Como podemos ver, no estamos ante una situación nueva, ya que este Gobierno regional lleva años trabajando en facilitar a este alumnado esta simultaneidad para que consigan llegar a lo más alto. Cuando se instauró este programa, se pensó que podía interesar a más familias, no solo a aquellas que tenían claro que sus hijos iban a desarrollar una carrera profesional como músicos. Los programas de horarios integrados permiten una gran adecuación a la situación académica de este alumnado. No todos los alumnos cursan las enseñanzas profesionales de manera sincrónica con ESO o bachillerato, así como a sus intereses académicos y personales. Hay una parte importante del alumnado que no sabe aún si se dedicará profesionalmente a la música o solo desea finalizar las enseñanzas profesionales y cursar estudios superiores que no están vinculados a la música o a la danza. Para este programa, el de horarios integrados, se escogieron los conservatorios de Cartagena y Murcia por ser los que tienen mayor matrícula de alumnado de enseñanzas profesionales en toda la región. Además, estos institutos participantes son centros de escolarización… Por favor, vaya terminando, señora González. Voy terminando, señora presidenta. De escolarización prioritaria para el alumnado de estas enseñanzas, que se encuentran muy cerca de los correspondientes conservatorios. La experiencia de estos años está mostrando que resulta necesaria una mayor coordinación pedagógica y didáctica entre el profesorado, entre los equipos directivos y los departamentos que coordina los IES y los conservatorios. La realidad ha cambiado desde que se inició este programa de horarios integrados. Ha cambiado el currículum, por lo tanto, el número de horas que quedan libres por convalidaciones. Probablemente ha llegado el momento de estudiar con los parámetros actuales y a partir de la experiencia si son viables en nuestra comunidad autónoma estos centros integrados, con un currículum integrado como un medio para mejorar el rendimiento de este alumnado. Por lo tanto, señorías, mi grupo va a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora González. Turno para la fijación de la moción por el ponente de la misma, señor Fernández Martínez. Señorías, agradecemos que esta moción, por lo menos, haya despertado las iniciativas y las inquietudes de todos los aquí presentes. Leemos el porqué lo de los horarios integrados, que lo estuvimos analizando y lo estuvimos viendo con personal directivo de los centros. Nos indicaban que había problemas. Problemas de, evidentemente, supone dos direcciones de dos centros distintos. Hay que sumar los horarios y hay que cuadrar los horarios de todos. Lo que supone discrepancia, lo que supone horarios de unos profesores beneficiados y otros perjudicados. Por ello, el tema de constituir los centros integrados, en los que bajo una sola dirección, como hemos expresado en la intervención anterior, bajo una sola dirección, estén unificados y uniendo todo el profesorado. Porque así tendrán todos los mismos derechos o las mismas obligaciones y podrán ser discutidas dentro del seno del propio claustro escolar o del centro educativo. Si no, surgirán las fricciones, como está pasando en algunos de ellos, entre algunos profesores. Porque mientras que están los antiguos, bien, pero en cuanto cambia alguien, pues cambia sus horarios, sus preferencias, sus prioridades, etcétera, etcétera. Y además, los centros que integran horario, pero no son centros integrados, también incrementan en desmasía el horario lectivo, lo cual hace que los alumnos pues tengan una sobrecarga lectiva. Por ello, nuestra moción de centros integrados, que aun sabiendo que éramos pioneros en el tema de los horarios integrados, también somos conscientes de que esto irá más adelante, como han hecho ya en otras comunidades autónomas. Y además, con una ampliación de estos centros a otras actividades que imaginamos o esperemos que en ese pacto educativo se tengan en cuenta. En cuanto a las enmiendas, señorías, pues decirles que consideramos que si no se puede integrar el centro, si no se puede hacer un centro integrado, que por lo avanzado que está Murcia y Cartagena, pues posiblemente sí se pueda realizar, pues evidentemente la implantación de horarios integrados en el resto de conservatorios sería una buena solución y una buena aceptación. Vamos a admitir de la enmienda presentada, la adicción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a incluir la implantación de horarios integrados en al menos el centro educativo de las localidades donde exista conservatorio en la región de Murcia. Y, señorías, consideramos que el tema de las becas debería de ir o bien en otra moción o debería de ir por el camino de las becas regladas, puesto que si es un centro integrado donde se ofrecen los estudios de música y solamente ahí es en la localidad, pues entrará dentro de las becas ya asignadas para transporte escolar o para movimiento de jóvenes en sus desplazamientos hacia estos centros integrados, puesto que es una opción educativa que si no existe en su localidad tendrán que asignarse los medios oportunos para tener todos la misma igualdad de oportunidades. Señorías, por tanto, le paso a la presidenta el texto que quedaría con, como voy a leer en este momento, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que estudie y tome en consideración la creación de un centro integrado de música y danza en Murcia y Cartagena utilizando la infraestructura de los conservatorios de música de dichas ciudades que quedarían integrados o subsubidos en los futuros centros integrados. Y, segundo, la implantación de horarios integrados en al menos un centro educativo en las localidades donde exista un conservatorio en la región de Murcia, facilitando así el acceso de estos estudios de música a los alumnos más alejados de las grandes ciudades. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Fernández Martínez. Procede, por tanto, que a efectos de manifestar si aceptan o no la transacción un turno a los distintos grupos. Grupo parlamentario Podemos. Sí, aceptamos la transacción. ¿Perdón? Aceptamos la propuesta. Grupo parlamentario Socialista. Sí, aceptamos la transacción. Grupo parlamentario Popular. Sí, aceptamos. Bien, pues, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? La moción queda aprobada por unanimidad. Gracias. Pasamos al punto 3. Gracias. Gracias. Gracias.